El décimo futbolista costarricense con mayor valor de mercado en la actualidad, es el delantero Manfredo Galde, el nacido en Heredia. Posee un valor de mercado de 800 mil euros, siendo este su máximo valor de mercado desde su debut como profesional en 2019. Esta temporada la joven promesa Tika daría el salto al fútbol europeo, donde ya está marcando sus primeros goles con la camiseta del Lomel SK, equipo de la segunda división belga. El noveno futbolista costarricense con mayor valor de mercado en la actualidad, es el mediocampista Alan Cruz. El nacido en Nicoya, posee un valor de mercado de 800 mil euros, siendo este su máximo valor de mercado desde su debut como profesional en 2014. El mediocampista nicoyano juega actualmente su segunda temporada en el FC Cincinnati de la Major League Soccer, donde una lesión le ha impedido disputar los últimos partidos del campeonato. El octavo futbolista costarricense con mayor valor de mercado en la actualidad, es el mediocampista Ulises Segura. El nacido en la capital costarricense posee un valor de mercado de 800 mil euros, siendo este su máximo valor de mercado desde su debut como profesional en 2012. Esta temporada ha sido complicada para el mediocampista Josefino del DC United, ya que se ha perdido buena parte del campeonato debido a una grave lesión. El séptimo futbolista costarricense con mayor valor de mercado en la actualidad, es el mediocampista Josef Mora. El nacido en Alajuela posee un valor de mercado de 800 mil euros, siendo este su máximo valor de mercado desde su debut como profesional en 2011. El mediocampista Alajuelense juega actualmente su tercera temporada en la Major League Soccer, donde ya está consolidado como un inamovible en el once titular del DC United. El sexto futbolista costarricense con mayor valor de mercado en la actualidad, es el mediocampista Brian Ruiz. El nacido en la capital costarricense posee un valor de 800 mil euros, muy lejos de su máximo valor de mercado que en 2013 era de 13 millones de euros. Luego de una temporada prácticamente perdida en el Santos de Brasil, la comadreja ha vuelto a sus inicios uniéndose a la Liga Deportiva Alajuelense, donde busca recuperar su nivel. El quinto futbolista costarricense con mayor valor de mercado en la actualidad, es el zaguero Francisco Calvo. El nacido en la capital costarricense posee un valor de mercado de 900 mil euros, siendo este su máximo valor de mercado desde su debut como profesional en 2011. El zaguero Josefino está jugando su cuarta temporada en la Major League Soccer, siendo actualmente el capitán y pieza inamovible en el once titular del Chicago Fire. El cuarto futbolista costarricense con mayor valor de mercado en la actualidad, es el zaguero Giancarlo González. El nacido en la capital costarricense posee un valor de 900 mil euros, muy lejos de su máximo valor de mercado que en 2015 era de 5 millones de euros. Pipo González juega actualmente su segunda temporada en las filas de Los Ángeles Galaxy. Sin embargo este año Pipo se ha visto relegado al banquillo la mayor parte del campeonato. El tercer futbolista costarricense con mayor valor de mercado en la actualidad, es el lateral Ronald Matarrita. El nacido en San Ramón posee un valor de mercado de 2 millones de euros, siendo este su máximo valor de mercado desde su debut como profesional en 2013. El zaguero Ramonense juega actualmente su quinta temporada en la Major League Soccer, donde está consolidado como un futbolista indispensable en el once titular del New York City. El segundo futbolista costarricense con mayor valor de mercado en la actualidad, es el extremo Joel Campbell. El nacido en la capital costarricense posee un valor de 2 millones de euros, muy lejos de su máximo valor de mercado que en 2016 era de 8 millones de euros. En su tercer temporada en la Liga MX, el extremo Josefino se ha visto relegado al banquillo la mayor parte del campeonato, sin embargo sigue siendo de los futbolistas con más talento en el plantel Esmeralda. El futbolista costarricense con mayor valor de mercado en la actualidad, es el guardameta Keylor Navas. El nacido en Pérez Celedón posee un valor de 10 millones de euros, lejos de su máximo valor de mercado que en 2017 era de 20 millones de euros. El guardameta generaleño sigue siendo un inamovible en su segunda campaña con la camiseta del Paris Saint Germain, donde ya ha conquistado tres campeonatos, y donde buscará seguir agrandando su leyenda. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!